¡Bum, bum, bien, me exhortai, don't fuck with me! Banda, te hago par spin. Este video tiene que llegar a los 5.000 likes. ¡Ja, ja, ja! Este de madera que nos acaban de regalar, va a estar bastante divertido el video, así que chequenlo. ¿Qué truco quieres aprender? ¡Barspin! ¡Barspin! Sí se puede. Vamos a darle. ¿Cómo va? ¿Sabes cómo va? ¿Qué, bar spin? No, la bici. ¿Cómo se tiene que acomodar? No, pensé que es uno para los diablitos, pero... No, de hecho sí es para los diablos, pero necesitamos ahorita poner los dos diablos. Quitar el delantero y ponerlo atrás. Bueno, queremos que le demuestres aquí a todos los hombres que las mujeres también pueden hacer esto. Sí, sí. Entonces, lo único que tienes que hacer es meter la matraca aquí. Dime, bum. Y aflojar la torca. ¿Hay algo que puedan hacer los hombres que no puedan hacer las mujeres? Ah, no. ¿Tener hijos? Que no puedan hacer las mujeres. Ah, ya. Si quieres, mete tu pie aquí. Ah, y contrapartidor. Está dura. Listo. Si era hacia allá, ¿no? Tú le estabas dando hacia abajo. ¿Así? ¿Así es? Sí. Bueno, lo has logrado después de un buen intento. Genial. Sí. Ahora vamos a intentarlo con la tuerca de 14 milímetros, esta de aquí. Tú puedes, tú puedes. Yo puedo, yo puedo. Utiliza toda esa fuerza acumulada de estos días de cuarentena. Guau. Tú lograste. Yeah. Yeah. Pues bien, ahora Aiden nos va a enseñar a poner unos pecs. ¿Cómo van? Bien. Ponen. Metes la terquita. Y le das vuelta. Empiezas a dar vuelta. Con amor. Y le sigue dando vueltas. Muy bien. Es el mejor tutorial de pecs. Que tenemos aquí en el canal, así que. Yo te sigo. Yeah. Misión cumplida. Pues bueno, banda, vamos a hablar un poco de la base. La base, hace poco la subí a mi cuenta de Instagram. Esta base la están fabricando unos amigos y la están vendiendo, la están enviando a todo México. Muchos me preguntaron sobre las medidas, pero obviamente no se las puedo dar porque esta base no me pertenece a mí. Solo me la dieron para jugar con ella. Pero si quieren una igual, abajo les voy a dejar el contacto. Y bueno, en teoría la bici tiene que quedar así. Este diablo se apoya en esta base. Y este otro diablo se apoya en esta otra base. Entonces cuando ustedes quieran levantar la bicicleta, la bicicleta obviamente va a seguir en este centro de gravedad. Ustedes no se les va a ir la bici ni nada. Y bueno, esto ayuda bastante para que intenten hacer nuevos trucos. Ahorita les voy a mostrar. Pues bien banda, lo primero que vamos a hacer, lo primero que todo el mundo quiere hacer, es aprender a hacer manual. Entonces, lo único que tienen que hacer es jalar la bicicleta hacia con ustedes. Pueden amarrar la llanta delantera de algún lugar para que no se vayan de espalda. Yo no lo voy a hacer. Y bueno, así se hace un manual básicamente. Bueno, en el caso de Aiden, si lo quieres usar en tu casa Aiden para hacer spinning, intenta pedalear. Aquí la canción de Elena Grande, por favor. Le pones una buena rolita y a pedalear para quemar calorías dentro de casa. Y así trabajas también la parte lateral de la pierna. Y así te caes. Te puedes tomar una selfie. Una selfie y puedes disfrutar. Por ejemplo, ahorita estás disfrutando aquí la vista, el sol. Está chido, ¿no? Y bueno, aquí Aiden, lo que tienes que aprender, tú que vas a hacer ahorita, Bart, es, como te digo, apoyar bien tu pie aquí, aparte en la parte trasera. Si puedes apoyarte con el diablo, mejor. Levantar la bici y justo cuando sientas que se va a la vez. Que te vas a morir. La levantas un poco y cuando te sientas cómoda, lanzas el manubrio. Eso serviría, ¿verdad? Primero calarte, sí, ya después. Ah, sí, de hecho, pues. Puedo hacer eso. Puedo hacer eso. Puedo hacer eso primero. Ajá. ¿Sup manual? ¿Cuál? La de... La de... ¿Con qué truco quieres empezar? Bonito. Ya. Sí, de hecho, también es así como bueno. ¿Es bueno para el Boni Hub? Pues, yo voy a ser tu maestro el día de hoy, así que cuando llegues a un skate bar y pidas una bici, una BMX prestada, pues ya vas a llegar, este, rompiéndola, ¿no? Con todo. Ya, voy a saber hacer los truquitos ahí. Vas a saber defenderte, ¿no? Sobre todo, si te gusta, si te gustaría tener un obvio BMX, cuando te vea haciendo esos trucos, va a decir, ¿sabes qué? Aquí está el anillo. Ya firme y toda la cosa. ¡Ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¿Qué va? Pues bueno, banda, aquí Aiden está practicando una forma clásica de hacer bar spin. Apoya a estudiante trasera en algo y le das muchas vueltas al manubrio para que tu cerebro vaya coordinando lo que es la vuelta y también coordina lo que es agarrar el manubrio y todo eso. Entonces, es una buena forma de aprender. Pues listo, banda, el día de hoy va a ser definitivo porque voy a ver si puedo, si mis tutoriales realmente sirven a la gente. Se puede decir que ella es mi conejillo de indias, gracias. Gracias porque ella siempre jala para estas cosas, entonces, si todo sale bien, el día de hoy ella va a poder hacer bar spin. Listo. ¡Ja, ja, ja, ja! Banda, esta es la primera vez en la historia que le enseño un bar spin a una chica, así que estoy orgulloso. ¡Jala! ¡Ja, ja, ja! Vamos, uno más, aprovecha, aprovecha. ¿Jala? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jala! 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 Pero no la creí. ¡Jala! Ya es mío, ya es mío, yo creo que así estuvo mejor, el reto cumplido ya por fin sacó barspin, después de varios intentos en uno casi se vuela la cara, de hecho enséñoles para que vean banda que no es tan fácil como parece pero al final si se aferran y se esfuerzan y le dan y le dan lo van a lograr, inténtenlo se siente bien bonito en la pancita banda la misión aquí ya se cumplió, Aiden ya aprendió a hacer su primer barspin, estoy orgulloso de ella porque se aferró hasta el final, se lesionó un poco pero no le importó, siguió adelante entonces eso es muy bueno porque quiere decir que mis tutoriales realmente se ayudan a la gente pues bueno banda ya se acabó el día, vamos a ir a buscar ahorita una pizza Aiden se rifó con el bars, de hecho aquí viene vamos por pizza para acá vamos a ir a buscar una pizza te gusta mi bici de montaña está chida está cómoda no vamos a hacer un reto le das por allí puedes bajar por ahí si quieres son días de sana distancia como dicen por ahí pero eso no evita que de vez en cuando pues convivan con algún amigo ya que pues no está tan chido estar ahí todo el tiempo encerrados y con el jefe seis servicios en el 8 r corta vengo ¡Suscríbete! ¿Qué te parece si en el próximo video que hagamos juntos te enseño a ir de caballito en esta? ¿Sabes cómo? Bien. Si este video llega a los 5 mil likes, le voy a enseñar a hacer caballito a Aiden. Es así, mira. Voy a hacer un intento de caballito y llegar a la pizzería. El bajaviones ready. Pizza prometida. Ya solo falta la kawama para cumplir el reto. Pues bueno, anda. Aprovechando que ando motivado, voy a hacer un 360 justo allí. ¿Cómo ves? Yo digo que hagamos un unboxing de la pizza. Está por acá. Este es el sello. Ah, sí, cierto. ¿Un unboxing? Se ve bien, ¿verdad? Sí, vale la pena. Vale la pena todo. Vale la pena tantos golpes. Pues listo, anda. Yo la pasé muy bien el día de hoy con Aiden. Bien. Hicimos un poco de todo. Salimos a rodar, practicamos trucos nuevos y eso estuvo bastante divertido. Y pues nada, comenten abajo si quieren que aparezca en otro video. ¿Qué opinas? ¿Sí? Que sí, que sí. Comenten. Comenten abajo. Síganla en Instagram también. Ahí se los vamos a dejar para que la sigan. Y pues nada, banda, buena vibra. Pásenla bien. No salgan de casa si no es necesario y nos vemos pronto. Listo, banda. Se acabó el día. Lo único que queda es ir a cenar, descansar, editar este video. Pues yo sé que me han pedido videos más chidos. Por desgracia, ahorita no se puede salir mucho a la calle. Solo salimos por la comida, pero realmente no se puede salir mucho. Aún así voy a trabajar duro estos días para traerles más videos. Y pues nada, ¿no? Que siga aquí la buena vibra en el canal. Comenten, dejen likes. Este, sigan apoyando porque pronto vamos a tener contenido nuevo. Y estoy pensando en algunas sorpresas nuevas para ustedes. Así que nos vemos pronto, banda.